Hola, ¿qué tal, gente de Éxito? ¿Listo para la parrilla? Aquí Alex Dalí Rizo. Bienvenidos al episodio 1061 de Receta del Éxito, donde entrevisto a emprendedores exitosos los 7 días de la semana. Y si estás listo para crear, crecer y monetizar tu podcast, visita curso de podcast gratis.com. Muy contento porque nos visita desde las Islas Canarias, en España, Marco Lerín. Marco, ¿listo para la parrilla? Perfecto, Alex, encantado. Marco Lerín es ingeniero industrial, filmmaker, profesional y mentor audiovisual. Fundador de Marco Lerín Academy, Escuela Audiovisual Online. Ha conseguido 30 premios en festivales de cine internacionales, entre los que destacan European Cinematographic Awards, New York Cinematography Awards, Hollywood Screening Film Festival, Los Ángeles Independent Film Festival Awards y Golden Nugget Internacional Film Festival. ¡Wow! Marco, hermano, bienvenido a Receta del Éxito. Amplía un poquito esa presentación, si quedó algo por fuera, y compártenos algo curioso, una primicia, algo que la mayoría de la gente no sepa de Marco, del ser humano, del hombre. Queremos conocerte un poquito más hoy. De Marco, bueno, pues te podría decir que es un chico que es un soñador, la verdad, que ha creído en una manera diferente de vivir y que cree firmemente que hay que ir a por lo que uno sueña en la vida, que hay algo más, que no es solo trabajar en algo que no te guste, sino que hay que hacer algo bueno por los demás, por el planeta. Y si con tu trabajo lo puedes hacer, pues por supuesto vas a ser una persona mucho más feliz. Ahora, Marco, antes de entrar aquí a tu jornada completa de emprendimiento y conocer esas historias que nos traes, quería retroceder en el tiempo contigo. ¿Tú recuerdas cuál era tu plato favorito de niño que siempre pedías en casa, hermano? De pequeñito había un plato que es muy famoso en España, en algunos pueblos, que se llama miga. Estaba esquisito, la verdad, lo hacía mi abuela. ¿Verdad? ¿Miga se llama? Migas. ¿Eso es como un plato principal o algo? Es como un plato con pan frito, con chorizo, con trocitos de carne. Yo ahora no como carne, yo soy vegetariano. ¡Qué bueno eso! Ahora sí, Marco, entrando aquí en tus neuronas de emprendedor, si tuvieras que sacar una ficha y decir, mira, Alex, mi mayor fortaleza como emprendedor hoy en día es esta, ¿cuál sería? Bueno, al final es eso, es tener tú una visión propia, algo que quieres hacer. Te diría que para mí ha sido un canal de comunicación. Bueno, o sea, yo he tenido un sentimiento muy profundo hacia la vida. He sido capaz de transferirlo a través de los audiovisuales y he estado durante 10 años creando todo tipo de proyectos audiovisuales, ya te digo comerciales, documentales, pero siempre alineados hacia los valores que yo defiendo, ¿vale? Entonces ha sido ese, diría, que mi superpoder. He hecho eso, proyectos que hablan de sostenibilidad, del cuidado de la naturaleza, de animales con vida salvaje. También he apoyado ideas de emprendedores y empresas de triple impacto que quieren mejorar el mundo. O sea, un poco de todo. Al final transmitir lo que muchas veces se ha perdido, ¿no? La emoción, el propósito, la conexión del ser humano con la naturaleza. O sea, algo mayor. Entonces ha sido, te diría, que un superpoder. Ahora, en esta dirección del video, hoy en día con todas estas aplicaciones que existen, TikTok, Instagram, Facebook, donde se comparte tanto video, las sesiones de Zoom, también los webinars y todo esto, ¿qué estás viendo que nuestros emprendedores o nosotros los emprendedores que estamos haciendo a la hora de crear videos, de llevar ese mensaje que, según tú, deberían dejar de hacer porque no funciona? ¿Y qué no estamos haciendo? ¿Qué estamos pasando de lado? Quizás porque no sabemos que, según tú, tenemos que empezar a aplicar hoy mismo dos o tres tips específicos que nuestra audiencia, gente de éxito, pueda llevarse de marco, lerín e implementarlo hoy mismo en sus estrategias de video, en sus redes, en su negocio. ¿Cuál sería? Lo que yo veo, Alex, generalmente en el mundo de los negocios hay una desconexión entre mente y corazón. Entonces, cuando una persona utiliza una herramienta tan importante como esta, que es el video, si tú no conectas con el corazón y con el mensaje que llevas dentro, las otras personas nunca van a conectar contigo. O sea, todo funciona así, incluso en el tema de las ventas, del marketing, neurociencia, de cómo se vende, cómo el cerebro funciona, al final es la emoción. Entonces, si no sabes transmitirla, ahí hay un problema. Es eso, el arte de saber transmitir. No creo tampoco en la saturación de contenido que hay. Creo que hay una especie de esclavitud con las redes sociales que todo el mundo cree que tiene que crear, crear, crear. Y creo que todo debe ser más simple. Tener un mensaje muy conciso y con él enamorar a los demás. De hecho, por eso mismo, si me permites enlazar con el tema de lo que yo estuve creando por el mundo, luego yo generé esta academia, lo que estás viendo, de Marco Lerín Academy, en la cual yo, de alguna manera, quería transformar el mundo. Es decir, tiene que haber otra manera de hacer las cosas, de pensar, de sentir, de transmitir valores. Entonces, veía que yo solo no podía ser portavoz de tantas cosas buenas que están pasando, nuevos proyectos y demás. Y por eso tomé la decisión de crear una academia donde poder transmitir todo ese conocimiento que yo había logrado, toda esa experiencia. Tú imagínate grabando con vida salvaje en Costa Rica, con animales, documentales que han ganado premios de cine. Entonces, poder empoderar a otros filmmakers y videógrafos, y cualquier persona que tenga un proyecto, a poder transmitir a ese nivel y que sean ellos quienes también, por medio de su trabajo, cambiar el mundo. Porque es una herramienta muy, muy poderosa. Yo creo un vídeo ahora mismo, probablemente vaya a cambiar la vida de alguien que resuena con él. Entonces, es eso. A tu pregunta, que la gente conecte más con el corazón, que es lo que está pidiendo el planeta, sin duda. Ahora, cuando hablas de conectar con el corazón, fíjate, se me vienen a la mente varias cosas. Porque tú entras en las redes y hay muchísima gente que está diciendo, mira, cómo debes crear el vídeo, cómo debes hacer esto. Y este es el paso a paso, los pasos específicos para hacerlo. Y entonces, crean una estructura. Y muchas veces nos hablan de esa conexión, de que realmente entres con el mensaje y seas auténtico a la hora de transmitirlo. Me imagino que la autenticidad y que seas tú mismo, pues a lo mejor cala bastante en esto de crear un mensaje donde esté conectada la mente, con el corazón y tu mensaje. Todo eso, ¿verdad? Que llega un momento que la gente dice, bueno, tengo tantos pasos que cubrir a la hora de crear este vídeo que olvidan esa conexión. ¿Tú crees que hay algo de eso en eso? Sí, sí, eso es lo principal. Si no conectas contigo mismo, no sabes. Todo son frecuencias. Tú transmites cuando hablas, cuando haces todo. Además, yo concibo el vídeo como un arte. Es una mezcla de los tres grandes artes, te diría. El visual, la imagen, la música, que es uno de los grandes artes, por supuesto, y el mensaje, puede ser la poesía, lo que sea. Entonces, si tú empiezas a especializarte, aunque sea un poquito, en hacer esa danza entre los tres, es, al final, si primero conectas contigo y luego sabes utilizar eso, eres, yo diría, invencible. Se va a enamorar todo el mundo de lo que haces, lo que dices. Fíjate, yo dicto, ayudo a emprendedores y a profesionales a crear su propio podcast, ¿verdad? Con todos los detalles. Y a veces, en las sesiones, en los días anteriores, he tenido una serie como de un estrés, una presión, porque quede todo perfecto. Y entonces, un día dije, ¿sabes qué? Yo me voy a enfocar en que realmente la persona, poder llevarlo del punto A al punto B, enfocarme en ellos específicamente y olvidarme un poquito de mí, de cómo específicamente lo estoy haciendo. Y eso no solamente me liberó del estrés, sino de esa conexión. ¿Tú crees que eso está bien o debería aplicar algo diferente? No sé si te he entendido bien. O sea, creo que primero tú tienes que estar relajado para poder hacer algo bonito. Exacto. O sea, vivimos en una sociedad del estrés y el estrés no genera nada bueno. Igual en un proyecto audiovisual, si yo lo hago con estrés, va a salir una patata. O sea, es imposible. Exacto. Algo bello. Lo que hice específicamente es enfocarme en a quién voy a ayudar. Claro. Cómo se va a sentir, cómo va a recibir esta información, que sea lo más amigable que pueda llevarlo, realmente a lograr lo que él quiere, en vez de enfocarme en mí como luzco, cómo sale, como todo eso, sino enfocarme en el receptor del mensaje. Efectivamente, claro. Eso es tu propósito. Entonces tú, el propósito está como fuera de ti, ¿no? Al final quieres ayudar. O sea, yo en mi caso es un poco el planeta y reconectar a la gente un poquito con la vida, digamos. Entonces eso te hace salir de lo que es el estrés. De lo que es el estrés. Ahora, Marco, eres el fundador de Marco Lerín Academy. Ayudas a muchísima gente. Háblanos un poquito en qué consiste tu modelo de negocio. ¿A quién ayudas específicamente? ¿A emprendedores? ¿A mujeres? ¿A hombres? ¿A jóvenes? ¿A solamente a creadores de video? Luego, ¿cómo traduces todo eso en ingresos? ¿Cómo generas ingresos hoy Show Me The Money? Por un lado, cuando surge un proyecto audiovisual que a mí me parezca interesante y que tenga ciertos valores, yo me meto con ello. O sea, yo he amado y amo este mundillo, ¿no? Entonces eso, si hay un proyecto interesante en el que vaya a tener realmente un impacto, lo pongo además como ejemplo dentro de la academia. Entonces, esto funciona básicamente como una mentoría. La gente accede a un programa que yo he ido grabando durante muchísimos años. Entonces, van a ver cómo crear ese tipo de audiovisuales que además son basados en neurociencia y ayudan a comunicar emociones de cero a cien. O sea, todo el proceso de conocer los equipos, conocer cómo filmar con ellos, además de manera bella, cómo editar de una manera siguiendo los ritmos, los flujos de la música, de la emoción, cómo crear esos guiones. Entonces, ellos tienen la libertad de estudiar a su ritmo, pero también de acceder a mí. O sea, tenemos llamadas grupales con todos los alumnos, surgen ideas que llegan profesionales de muchas áreas. Hace poco me llegó un arquitecto que quería utilizar también el audiovisual en proyectos suyos personales. Es músico, crea una música maravillosa. O sea, entran perfiles muy distintos, pero generalmente es gente que se quiere dedicar, digamos, puramente al audiovisual y llegar a alcanzar, pues, de alguna manera los sueños y los proyectos con los que iniciaron el camino, porque al final se inicia bajo una emoción y muchas veces como la velocidad es muy rápida, la búsqueda del dinero y demás, se conforman con poco, no se atreven a pensar fuera de la caja y atrever a hacer propuestas más interesantes. La base es que una persona debe aprender a filmar y editar, o sea, transmitir con mucha calidad y con mucho sentir. Entonces, lógicamente, a partir de ahí les va a ir siempre mucho mejor. Es un formato en el que yo estoy con ellos. Ahora, Marco, ¿cómo iniciaste tú? ¿Cómo se te ocurrió esta idea? Porque tenemos muchísimas ideas, ¿verdad? Pudiste haberte dedicado a cualquiera de las ramas de esto específicamente, pero dijiste, nada, esto es lo mío, voy a hacer que crezca, crear un impacto, ayudar a otras personas, a crear mis propias obras de arte, de video, ¿verdad? ¿Tú recuerdas ese momento en el que dijiste, sabes que por aquí es que me voy a ir, ¿recuerdas ese momento? Pues sí, mi vida es un cuento, si te digo la verdad. O sea, primero había un rezo absoluto a trabajar de ingeniero en una empresa convencional, aunque fuese grande. Nunca he creído en ello, más que nada porque de alguna manera te cortan las alas. Yo tenía mucho interés por la autosuficiencia, por las casas autosuficientes, el retorno un poco del hombre a la naturaleza, sin ser hippie, pero dar un paso para atrás, ¿no? Entonces veía que en esos caminos no era lo correcto. Y cuando empecé a hacer audiovisuales, que era lo que te decía antes, y llegué a ese nivel tan tan alto, me vino la idea con todo esto de internet, ¿no? Que puedes llegar a miles de personas, ya se llegaba a miles y a millones de personas con el vídeo, y dije, si quiero poner un granito de arena en este mundo, tengo que transmitir este conocimiento a través de un proyecto en línea, en el que poder enseñar a mentes y a corazones a cambiar las cosas a cada uno en su escala. Entonces, claro, cada uno pues tendrá la fuerza que tenga, ¿no? Pero sí, al final es un granito de arena que se multiplica sin duda. Ahora, Marco, tú sabes que después que uno da ese paso y se sabes que por aquí me voy y viene una montaña rusa de cosas que funcionan, otras que no, intentos fallidos, lecciones que aprendiste, algunos guamazos que uno se lleva en el camino y hay momentos que no son los más bonitos pero que realmente nos dejan una gran lección. ¿Has vivido uno así? Algo que quizás no haya salido como tú querías cuando empezaste tu negocio y dijiste, wow, me quedó una gran lección de esto. ¿Qué pasó? Cuéntanos esa historia y la mayor lección que te quedó. Vale, bueno, hay dos lecciones que quiero separarlas, la parte de la inspiración y la parte del miedo. La parte de la inspiración, cuando yo, por ejemplo, estaba en la carrera en la ingeniería, yo lo pasé muy mal, ¿vale? Era algo que quizás no me gustaba pero terminé la carrera haciendo una camper, una furgoneta como diseñándola en 3D por dentro y además en el inicio de las energías renovables de instalarla un sistema fotovoltaico de energías renovables para viajar por T de Europa y no me aceptaban el proyecto, no me lo aceptaban y digo, pero si es que me sale del corazón, es que tiene que salir y lo logré y salí además de la carrera con matrícula de honor, o sea, la máxima nota que puedes tener en una carrera que era muy difícil y que a mí no me gustaba, no me resonaba del todo, lo que pasa es que eres un niño y no sabes, entonces a mí eso me hizo ver que se puede pensar fuera de la caja y hacer cosas diferentes, ¿vale? Luego en el máster en China que lo terminé, me pasó lo mismo y hice un proyecto que esto ya era el diseño solamente de un autobús autosuficiente utilizando todo tipo de energías renovables y me lo terminaron aceptando y haciéndolo. Eso por un lado la parte de la inspiración, ¿vale? Que ves que la vida funciona de otra manera y luego de momentos en los que son quizás difíciles cuando emprendes un camino diferente y que no está hecho son yo que te diría que tus propios miedos y tus propias limitaciones como hemos sido educados. Yo creo que tú eres el mayor obstáculo, ¿sabes? Yo he tenido mentores de muchas partes del mundo y mucha gente te puede llegar a confundir, o sea, yo creo que tienes que creer en lo que tu corazón de alguna manera visiona. Visiona. Sí. Y ver lo que es posible para ti. Ahora, estoy seguro, Marco, que tienes una colección de momentos sabrosos, ¿verdad? Dentro de tu negocio. ¿Hay alguno que recuerdes claramente que cada vez que llega tu mente alegra tu vida? ¿Qué pasó? ¿Por qué estabas tan contento? Bueno, hay muchísimos momentos, ¿vale? Ya solo con el tema de grabar, de grabar vídeos o documentales o lo que sea, las experiencias que yo he tenido con animales salvajes, no sé, grabando la historia de un monito bebé allí en Costa Rica en las selvas es poderosísimo o un documental que hice también con mujeres emprendedoras que sanaban a través del yoga que lo grabamos en India también, en Nepal. O sea, al final tienes como un paso VIP a proyectos de personas y es que son experiencias increíbles, la verdad. Y luego con el tema de la academia pues también, o sea, conoces gente muy bella, entonces te diría que todo el proceso es muy muy enriquecedor. Y eso se siente sabroso, ¿verdad? Eso es maravilloso. Ahora Marco, te pregunto, ¿te gusta el picante? Depende. En China había demasiado picante. Pues más o menos tu tolerancia tú dirías del 1 al 10 qué tanto te gusta. Yo un 6, dale un 6. Un 6. Voy a ajustar aquí mi picantómetro que tengo acá en el estudio, hermano, porque ahora viene la ronda picosa. Y antes de continuar con la ronda picosa, hagamos una pequeña pausa para hablar de nuestro patrocinante. Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal clase. Marco, ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Qué no se te da muy bien en esto de los negocios? Bueno, al principio era como saber vender, pero es que luego aprendes. Una aplicación o una herramienta en línea que sea de tus favoritas, que usas para tus videos o para darlos a conocer o para entregarlos. No sé, dos o tres aplicaciones porque estoy seguro que debes conocer muchísimo en esta dirección que quieras compartir con gente de éxito. Yo abogo mucho por la simplicidad. Yo utilizo mucho Google Drive y Excel básicamente porque lo puedo programar todo y para edición de video os diría Premiere, sin duda. Tu siguiente gran paso, Marco, ¿cuál es? Pues mira, la verdad es que sigue atrayéndome mucho todo el tema de que el ser humano retorne a una autosuficiencia y creo que en paralelo a la filmación, mira, hace poco conocí al que es el jefe de cooperación entre la Unión Europea y Cuba. Ha comprado una tierra muy grande en el norte de España para crear una red de eco-aldeas en la que unir mentes que quieren ver la vida de manera diferente. Entonces, tanto documentar ese tipo de cosas como incluso crear casas autosuficientes, eso son cosas que se van a dar en algún momento y ahí va la dirección, sin duda. ¿El mejor consejo que has recibido hasta hoy como emprendedor? ¿Cuál es? Creer en ti mismo, sin duda. ¿Tu hábito de oro? Meditar y deporte. ¿Lo haces en las mañanas? ¿Alguna hora en particular? ¿Lo haces todos los días? Meditar prácticamente todos los días y por la mañana. Yo creo mucho en el poder de la manifestación, que somos creadores. ¿Un libro que te haya impactado que quieras recomendar? Te voy a decir dos. Pide y se te dará de Esther Hick y Sentir es el secreto de Neville Goddard. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Ahí está. Marco, hermano, llegamos al plato fuerte de esta comelona. Esta es tu receta del éxito. Dice así, fíjate, somos el producto de todas estas cosas que hemos vivido hasta el día de hoy. Las que hicimos, las que no hicimos, las que nos salieron más o menos y las que nos salieron muy bien, por un momento imagina que todo se va y tienes que emprender nuevamente, pero el techo y la comida están cubiertos. Simplemente tienes que utilizar tus megas mentales para crear nuevamente un impacto o crear tu emprendimiento, tu negocio. Tú podrías enumerar así como en una receta los ingredientes, en este caso, los pasos claros, específicos y prácticos que tú, Marco Lerín, haría en los primeros 30 días. No los que tú recomiendas que otras personas hagan, sino los que tú personalmente harías en los primeros 30 días si tienes que emprender nuevamente hoy. Yo creo que los pasos se van dando a medida que vas caminando, que no puedes realmente, o sea, tú puedes visionar la meta, pero creo que no puedes visionar los pasos, o sea, cada paso te va viniendo día a día y cuanto mejor te sientas contigo mismo, es como que se abre un canal y de repente te viene un pensamiento, una idea y das el siguiente paso. Entonces, apoyarte en la gente que te quiere y con calma, sobre todo con calma, con calma en el espíritu. Con calma en el espíritu, mi gente de éxito, escucha las palabras de Marco Lerín, dar ese paso, iniciar, conectar con la gente que te quiere y leer los mensajes que se te presentan a medida que vas dando cada paso para que generen los siguientes pasos lógicos en esa dirección. Marco, me encantó esa receta. Hermano, estoy seguro que muchísima gente va a querer continuar esta conversación contigo, aprender más de lo que haces, de tu academia. ¿Cuál es la mejor forma de que nuestra audiencia, gente de éxito, pueda conectar con Marco Lerín y aprender de ti? Luego, una frase de éxito que te guste y nos despedimos. Pues mira, pueden conectar conmigo a través de la página web que es marcolerín.com y el Instagram es una mezcla entre profesional y personal. Yo abogo mucho por la simplicidad y es también marco.lerín. Y con respecto a la frase de éxito, yo te diría que es fácil creer en lo que ya conoces, pero necesitas creer en lo que no conoces. Ahí está. Marco, hermano, desde aquí, desde la ciudad de Mickey en Orlando, Florida, hasta donde estás, allá en las Islas Canarias, te envío un abrazo de oso. ¿Tú sabes cómo es el abrazo de oso? Así grandote, con toda la mejor vibra, hermano, y la mejor energía. Que no sea la última, será hasta la próxima. Eso, por favor. Oye, Alex, muchísimas gracias por lo que haces y por la oportunidad de decir todo, de verdad. Espero que sigas así. Gracias, mil, Marco. Mi gente de éxito, gracias por acompañarnos. Hoy visita recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe Marco. Marco Lerín y tendrás acceso a las notas del episodio, el audio, su receta completa, cómo conectar con Marco y mucho más. Y si historias como estas hacen clic contigo, no lo dejes para mañana. Comparte esta conversación con un emprendedor en el día de hoy que pueda necesitar este tipo de contenido y sobre todo, llénate de inspiración los siete días. Gente de éxito, será hasta mañana. Estuvimos contigo Marco Lerín y este servidor Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal clase.